Los Olvidados Los Olvidados Te sigue golpeando, aparentando, enfrascado a la luz de un trabajo Mujeres, indígenas y afros Jóvenes, terciario de barrios olvidados Infancia de niños completamente en el atraso Si no son violados, pierden la vida por hambriados Los Olvidados Los Olvidados Los Olvidados Perteneces al sector de Los Olvidados Momentos felices en momentos adecuados Sonamos anticuados porque tenemos adversarios Lucha interna con capucha pero luchar Compás de yucas con la gaita suena a chucha Ruta de liberación y de mitificación Ruta de liberación y mitificación En esta ocasión soportar no es solución No te sientas enrejado, libera la presión Este es el sector incomunicado Este es el sector no solicitado Yo sigo firme Y si no hay donde firme Pues el arte es el que me sirve Los accesos son los que dicen La ignorancia no se predice Dios el que bendice Jorge Clan en Combination Domi Produce Aurel Alphanele Yé, 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 yé Nos Olvidados